Hola a todos, vamos a ir con la segunda clase y vamos a empezar con funciones. Veamos la definición de función, una función relacionada a dos magnitudes, la variable independiente, que va a ser la x, con la variable dependiente, que es la y. De tal manera que en esa relación, a cada valor de la variable independiente, le corresponde uno y solo uno de los valores de la segunda magnitud. La función, la relación entre ambas variables, puede tomar distintas formas. Tabla de pareja de valores, también la forma de gráfica o la forma de ecuación. Aquí tenemos dos ejemplos de lo que es una función y de lo que no es una función. Entonces, la gráfica de una función verifica que para cada valor de la x, solo existe como mucho un valor de la y. De tal manera que en la izquierda vemos que la x le corresponde su valor de la y. Entonces, por tanto, es una función. En el otro lado, a la derecha, vemos que la x le corresponde, le corresponderían dos puntos de la y, arriba y abajo. Por tanto, eso no es una función. Vemos ahora lo que es el punto relleno y el punto vacío, que indica que el punto esté incluido o no en la gráfica. Las gráficas se leen desde izquierda a derecha, igual que se escribe. Entonces vemos que, empezando por la izquierda, tenemos una línea horizontal que acaba en un punto vacío. Es decir, ahí no está incluido. Sin embargo, a la derecha ya tenemos una línea oblicua y en ambos extremos hay un punto relleno. Esos dos puntos están incluidos en esa línea. A continuación, más a la derecha, vemos una curva que empieza con un punto vacío y después tiene un punto relleno. Es decir, en esa curva, en el extremo de la curva a la derecha, ese punto estaría incluido. Y a continuación, para acabar la gráfica, a la derecha tenemos una línea recta, horizontal, que empieza con un punto vacío. Es decir, que ahí no está incluido el punto porque está incluido en la parte de arriba, en la curva, cuando el punto relleno. Veamos ahora un ejemplo práctico, que sería, por ejemplo, un concierto con los amigos. Pues tras el confinamiento, acudes con un amigo a un local y entonces, allí hay un concierto. Allí la entrada ya te vale 5 euros y luego los refrescos, pues te van a valer 1 euro. Entonces te piden tres cosas. Que hagas la tabla de valores que incluya lo que se gasta en función de las bebidas que tomes. Segundo, se pide representar la gráfica de la función en un plano de coordenadas X e Y. Y después, en tercer lugar, hallar la ecuación que relacione ambas variables. Empecemos con la tabla de valores. Entonces, podemos hacer una tabla en la que pongamos el número de refresco, que es el X, que es la variable independiente. Y después podemos hacer una línea donde pongamos el gasto que vas haciendo, que es la Y, que es una variable dependiente porque depende de la X, depende de los refrescos que te tomes. De tal manera que, nada más entrar, ya tienes que pagar 5 euros aunque no tomes refresco. Por tanto, número de refresco 0 y al entrar ya pagas 5 euros. Si te tomas un refresco, tienes que pagar ese refresco más la entrada, que son 5, ya tienes 6. Y así sucesivamente. Vas poniendo número de refresco 2, 3, 4 y le vas sumando la cifra anterior, que era la 5. Entonces, tienes de 2 a 7, de 3 a 8, de 4 a 9, etc. Para hacer la representación gráfica, pues, lo que vamos a hacer es cogemos el eje X y ponemos el número de refresco, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 en horizontal. Y después, en el eje vertical, el de las Y, pues, vamos a poner el gasto en euros, 1, 2, 3, 4, 5, que es donde empezaríamos. Y después, 6, 7, 8, 9, 10, podéis seguir hasta el 15. Y entonces, en el eje vertical de las Y tenemos el gasto en euros y en el horizontal tenemos el número de refresco. De tal manera que, para 0 refresco, ya tienes que pagar la entrada, que es 5. Nos vamos a la X número 1, que es un refresco. Subes en vertical y llegas hasta 6. Esto nos vamos guiando de la tabla que teníamos antes hecha. Para número de refresco, 2, vas subiendo en vertical y llegas hasta el gasto de 7 euros. Y así sucesivamente. Con dos puntos podríamos haber hecho la línea, pero bueno, vamos poniendo todos los puntos y después con una regla lo juntamos y ya tenemos la representación gráfica. Ahora queremos hallar la ecuación de la función que relaciona ambas variables. El número de refresco que te tomas y el gasto en euros. Entonces, usamos la fórmula Y igual a MX más N. Entonces, en este caso, en esta ecuación, M es 1, que era el precio por cada refresco. Podría ser 0,50, 0,75, 1,5. En este caso es 1. Y N es la entrada en el local, que en este caso es 5. Podría ser la entrada da 7 euros, 8 euros, entonces podría ser 7 o 8. En este caso, N es 5. Por lo tanto, es fácil Y igual a 1, que es M, por X más 5. Esto se puede expresar de distintas maneras. Puedes decir Y es igual a 5 más X o también puedes decir que Y es igual a X más 5. Y ya tendríamos la ecuación de la función. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, pues me mandáis un email. Y nada, os dejo aquí una foto de papiroplesia de formas cúbicas, que es bastante chula. Bueno, hasta luego.